Un contundente mensaje a favor de la paz mundial y en solidaridad con la causa palestina emanó de la Asamblea Onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio de Campechuela. Las federadas del territorio resaltaron la necesidad de potenciar el funcionamiento de la organización desde la base, promoviendo la participación de las jóvenes en las tareas de mayor impacto que se realizan en las comunidades. Incrementar las opciones de superación y de empleo para las madres sin vínculo laboral, emprender acciones enérgicas contra la violencia doméstica en todas sus variantes y brindar apoyo incondicional a las personas vulnerables, en especial los ancianos y los enfermos, estuvieron entre los planteamientos más reiterados. Sobre la situación económica actual de la nación, las campechuelenses resaltaron la urgencia de crear un movimiento productivo en la agricultura rural y urbana, donde cada pedacito de patio o parcela de tierra aporte los productos que tanto demanda la población. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.